Vamos a empezar con la ronda número 2, vamos a empezar contigo directamente Pablo, pues mucha suerte para los dos equipos, las preguntas como les dijimos suben un poquito de dificultad aunque seguirán siendo ronda 1 y ronda 2, de 100 puntos y luego 200 y manos arriba todos porfa, venga. Ahora, empezamos contigo Pablo, Internacional Histórica, la pregunta número 1 dice de esta manera, ¿cuántos balones de oro ganó Zinedine Zidane? Corre tiempo, 1, vamos a ver la respuesta y tu respuesta es correcta, 100 puntos, vamos contigo Ferran, listo. Todos viendo la cámara, porfa, manos arriba, Lígame X, abres con Lígame X, primo. Por favor dime, en las semifinales del Mundial de Clubes 2019, Monterrey perdió 2 a 1 en un partido que jugaron, ¿quién fue? Liverpool. Respuesta correcta güey, muy bien, 100 puntos, Monterrey y Liverpool. Vamos ahora contigo, por favor, Diego, Diego Aces. Entonces, ¿a qué jugador argentino le apodan el Kuti güey? Al Kuti Romero. Respuesta correcta güey, muy bien. Pero por lo pronto Ramiro, tu pregunta dice así, para empatar la cosa, menciona por favor al menos 5 ganadores del Balón de Oro sin contar a Messi y Cristiano Ronaldo. 20 segundos, corre tiempo ya. Luka Modric, Kaká, Zidane, Ronaldinho y Ronaldo. Emputiza güey, muy bien, respuesta correcta. Por favor dime, en la temporada 2021 el PSG quedó en segundo lugar de la Liga 1. ¿Quién ganó la liga? El Lille. Emputiza güey, muy bien cabrón, respuesta correcta. Aquí hay nivel cabrones. Vamos contigo Jorge, internacional actual, mantén la ronda perfecta de los dos equipos güey. ¿Cuáles fueron los clasificados a Champions de la Liga Española esta temporada hermano? Los que van a ser la siguiente o los que fueron esta. Los que van a la siguiente. Ok, va Sevilla, Real Madrid, Barcelona y... No, ya está mal, ya está mal. No, 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 el Sevilla claro que sí va a ir. Sí, por la Europa. Sí, por ganó la Europa League. Este, Atlético de Madrid y... Dos segundos más. ¿Y quién? Betis. La respuesta es incorrecta güey, era la Real Sociedad cabrón. Sí, era la Real Sociedad cabrón. Chinga, bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. La pregunta dice así. ¿Quién le anotó el gol de penal de Holanda a México en Brasil 2014? Puntela. El mejor portero de la Copa del Mundo contra Juntelar. Todos rezan, muy buena. Buena, buena. Por favor, menciona tres equipos en los que ha jugado Julián Quiñones. Tigres, A... Y... Olgo, no sé cuál es el otro. Voy a decir... Cinco segundos. Tres, dos, uno. Respuesta incorrecta. Fue en Lobos Buap. ¡Ah! ¿Quién fue en Lobos Buap? Sí. Vamos ahora contigo, Cristian. Empatada la cosa. Así que hay oportunidad para los dos. ¿En qué equipo debutó Aldo Roche, hermano? ¿Debutó en el León? Respuesta correcta. Pinche bandidos FC se pusieron las pilas en la segunda ronda, ¿eh? Empezaron fatal y luego aquí están remontando. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Espero que aquí ya por fin se pueda terminar. Y la pregunta para el equipo 47 dice así. ¿Cuál fue la final de Francia 1998? Yo la respondo. ¿Quién? ¿Alguien más quiere responder del equipo? Vas. Dale, dale. Me parece que fue Francia contra Brasil. Respuesta correcta, cabrón. 300 puntos. Tienen 700. Están contra las cuerdas. Equipo número 108. Y la pregunta dice de la siguiente manera. ¿En qué país se jugó el Mundial de 1962? 10 segundos. Yo la contesto. Venga. ¿En Chile? Respuesta correcta, güey. Muy buena. Ay, no. No, 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 mames. Esto está imposible de acabarse, güey. Venga, pues vamos a pasar a una siguiente. Y dice para el equipo de la izquierda. Del equipo 47. Ya no mames, cabrones. ¿De qué país es Giannini Tavares? El que fue delantero de Santos Buen Rato. Yo la respondo. Ok, venga. Es de Cabo Verde. Respuesta correcta, güey. No, mames. No, mames. Muy buena, muy buena, muy buena. Le duele la espalda. Sí, de cargar al equipo. Se nos está cargando. Y vamos con el equipo 108. Y dice así. ¿En qué club juega el defensor Meri de Miral? 10 segundos. ¿En qué club juega el defensor Meri de Miral? Cinco segundos. Tres. ¿En la fiebre? Uno. Uy, estuviste cerca, cabrón. Es en el Atalanta. O en la lluvia. Ahorita está en el Atalanta. Muy buena, güey. Estuvo muy bueno. 1,700. Lo termina ganando el equipo 47. Tienes que tenerla bien, si no, están matemáticamente eliminados. Venga, crack. Y dime, por favor, dos equipos en los que haya jugado Juan Bernat. En el PSG y... En el Valencia. Mira, por qué te la mamaste. Muy bien, güey. El Bayern era el otro equipo más fácil, pero sí, es canterano el Valencia. Entonces, 700 a 500. Por favor, ¿de qué jugador histórico lleva el nombre el estadio del Real Madrid Castilla? De Ed y Estefano. Respuesta correcta, güey. 900 puntos. Participación perfecta del equipo Fokta Miparra, que ya está en la tercera ronda. Pero de todas maneras, vamos a cerrar con Paco Romero. Puta, qué hueva, güey. ¿En qué equipo europeo jugó Jefferson Montero, hermano? Jugó en varios. Este... 10 segundos. Quiero decir... Este Atlético. Acabó el tiempo. En el Atlético, no, pues eran Swansea, Villarreal o Levante. Alguna de esas tres opciones, pues, era obviamente correcta. Y, pues, bueno, así es como terminamos esta ronda. Los malgaches se nos van. Gracias por su participación. Igual, 500 puntos sumados no está tan mal. Pero el equipo FTP se la mamó y sacó la participación perfecta. Pues, nos vemos en la siguiente ronda, equipo FTP. Entonces, pues, bueno, vamos a pasar. Esperemos que ya en esta última puedan, por fin, alguno de los dos equipos contestar con una respuesta correcta. Vamos con el equipo número 15, porque ya se nos está largando un chingo. Y dice así. Equipo actual de, o bueno, la temporada 2022-2023 de G.C. Rodríguez. Yo. Sí. La Sampdoria. Dos. Respuesta correcta, güey. Fue la Sampdoria de Italia el equipo en el que jugó la temporada 2022-2023. G.C. Rodríguez. Y, bueno, vamos con el otro equipo para buscar el posible empate, si es que lo pueden llegar a conseguir. Y la pregunta, espérame tantito, aquí está. Nombra, por favor, tres equipos, o nombren, el que sea, con los que ha sido campeón de liga Víctor Manuel Bucetich. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No hubo respuesta. Era Monterrey, León, Pachuca, y también fue campeón con tecos. Fue campeón con cuatro equipos, de hecho. Yo les preguntaba por tres. A ver, dime, por favor, ¿quién usa la 10 de Bélgica actualmente? O sea, bueno, en el último partido de los qualifiers lo usó Lukaku. Hasta detalle y la verga nos dio, güey. No, no mames, muy bien, güey. Qué buena. Menciona cinco jugadores del Newcastle. Está el brasileño Gil Mares. Está Wilson, el delantero. Está Isaac, el otro delantero. Diez. El portero es Pop. Y el central se llama Botman. Muy bien, güey. Rayando, ¿eh? Te quedan tres segundos, pero muy bien, güey. Respuesta correcta. Doscientos. A doscientos es como nos vamos de esta ronda uno. Quisiera dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, un gran patrocinador que tenemos desde hace bastante tiempo. Y no solo es grande porque nos patrocina, sino también porque puedes encontrar lo que quieras. Por ejemplo, aquí traigo abierta la aplicación de OneFootball. Y para todos aquellos que siguen vivos en el concurso para los octavos de final, cuartos, semis y la final, les recomiendo que usen esta aplicación. Nosotros de aquí hemos sacado varias preguntas, como por ejemplo, no es el caso de Íñigo Martínez, pero aquí pueden ver Íñigo Martínez. Y puedes checar su carrera, su trayectoria, en qué equipos jugó. Te dice, por ejemplo, aquí estoy viendo, en el Athletic Club de Bilbao, jugó de enero del 2018 a junio del 2023. ¿Dónde jugó antes? Pues en la Real Sociedad, porque aquí han visto que preguntamos de que, digamos, tres equipos de Íñigo Martínez. Pues sería Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y ahora Barcelona. Y luego de que, over-under, de cuántos partidos ha jugado Íñigo Martínez con la selección española. Aquí podemos ver que te sale 16. Entonces, digamos, si el over es de 10, pues aquí lo checas, cabrón. Entonces encontrarías todo a la perfección en OneFootball. Y te sirve también para tener notificaciones, para recibir noticias, para todo lo que se te ocurra. Lo puedes encontrar aquí en OneFootball. El link te lo dejamos aquí abajito. Y es gratuita descargar la aplicación, tanto para Apple Store como para Google Play. Menciona el nombre de tres entrenadores que hayan hecho al Chelsea campeón de la Premier League, güey. A ver, no tengo idea, pero voy a decir random. Bueno, Ancelotti. No, no conozco más, güey. Guardiola, no sé. ¿Quién? Guardiola. No, pero después tengo. No, no te la mames. Empezaste bien de cagón, pero empezaste bien. Era Ancelotti, Mourinho y Antonio Conte. Están ya en la siguiente ronda el equipo de los Pescaditos FC. Felicidades, pero aún así vamos con Daniel con la última pregunta. Además del Celta de Vigo, menciona otro equipo en el que haya jugado Yaguas Paz. Bueno, en vista de que ya estamos clasificados, voy a decir que en el Cruz Azul. Respuesta incorrecta. ¿Pero tenías idea o ni puta idea? No, no, o sea, sabía que había jugado en el Sevilla, pero... ¡Ah, qué perra paja! No, mames. Ah, bueno. Según esto, te queremos, te creemos. Pero bueno, felicidades a los Pescaditos FC. Nos vemos pronto en los octavos de final. A estudiarle, Jav, no pueden ser que nomás 100 puntos en total. Venga, Tadeo. ¿Qué número utilizaba Didier Drogba en el Chelsea? No, es Mateo. Eso es yo. Tadeo. Drogba en el Chelsea utilizaba... Verga, el... Verga, era... 10 segundos. Creo que el 11, 11 será mi respuesta. El 11 es tu respuesta y es correcta. Utilizó el 11 y el 15. Muy bien, cabrón. 300 puntos. Tadeo, tienes la oportunidad de empatarlo, mandarlo a la larga. Y en caso de no tenerla correcta, el equipo de Lorchatta Gang clasifica a los octavos de final. Así que mucha suerte y bien internacional actual para ti. Nombre del estadio de la selección española. ¿Se juega la final de la Copa del Rey ahí? El estadio de la cartuja. Respuesta correcta, cabrón. Muy bien, muy bien. Los dos de abajo fueron los que salvaron el barco. Entonces, nos tendremos que ir a un desempate, a un repechaje, con preguntas de nivel 3. Espero que ya sepan más o menos cómo funciona. Yo voy a darles una pregunta a cada equipo. Empezamos con el Lorchatta Gang. Y el que quiera responder, dice yo, y contestan. Pero solamente uno puede hablar. No se pueden como ayudar en la respuesta. Y luego pasamos con el otro equipo, con el equipo número 79. Vamos con el otro equipo, el equipo número 79. Y la pregunta dice así para ustedes. Ya saben, tiene que contestar el que sepa, de los bandidos de FC. En la temporada 2015-2016, ¿a qué equipo eliminó el Real Madrid en esas semifinales de Champions? Yo, al Manchester City, 1-0 a Octavos de Fernando. No mames, cabrón. ¿Quién era el árbitro, perro? El asesino de acuerdo. No, no mames. Pues eso fue una respuesta correcta en Manchester City. Y fue 1-0 el global en total. Pues felicidades a los bandidos FC. Bueno, al Tadeo Castillo FC. Máximo, está en tus manos la clasificación a los octavos de final. Internacional Histórica, suerte, güey. Venga. Menciona el grupo de España en 2010, güey. Chile, Honduras y Suiza. Venga. Respuesta correcta, güey. Muy buena. Felicidades, pues están ya matemáticamente en los octavos de final. Ahí vemos la educación del otro equipo que manda aplausos. Qué grande es el equipo número 10. Qué grande es. Pero vamos de todas maneras contigo, Mario, con Internacional Histórica. ¿Cuántas veces fue Pichichi de la Liga Española con el Real Madrid, Hugo Sánchez? Cinco. Respuesta incorrecta. Con el Madrid fue cuatro veces y una con el Aleta. Tenía ahí su... Sí, sí, sí. ...cribilla la pregunta. Pero muy buena, güey. Se ve que traían, cabrón, en otra ronda o contra otro equipo hubieran pasado. Menciona a los tres equipos descendidos de la Premier League. No te para pasar. No, o sea, no, 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 me pasa lo mismo. Ay, güey. Diez segundos. El Southampton. Cinco. Tres. Dos. El Burnley. Uno. No, el Burnley ascendió. Era el Southampton, el Leicester City. No, güey. Y el Leeds United, cabrón. Vamos contigo, Marco Morales. Si tienes bien esta respuesta. Estás ya en los octavos de final. Vamos con Internacional Histórica, Marco. Manos arriba a todo el equipo y viendo a la cámara siempre, por favor. Venga, Marco. Por 200 puntos y el pase. Por favor, menciona tres entrenadores que hayan ganado la Champions como jugador y como entrenador. 20 segundos, corre tiempo. Zidane, Guardiola y Ancelotti. 10 segundos. Respuesta correcta. Zidane, Guardiola y Ancelotti fueron campeones como jugador y entrenador. Qué bueno, Marco. Pues felicidades, están ya en los octavos de final, pero vamos a continuar con Alberto Guerrero con Internacional Histórico. ¿De qué equipo es Henrik Larsson, güey? ¿De qué país? ¿De qué país? De Suecia. Respuesta correcta. Es sueco. Dinos, por favor, cuántos títulos del IMX tiene el Club Puebla. Dos. Respuesta correcta, cabrón. El Puebla tiene dos títulos. Se pone bueno esto, ¿eh? 700 a 500. Vamos con Irving. Les tiene que tocar forzosamente Liga MX. Si la tienes bien, están con participación perfecta en los octavos de final. ¿Quién se le conocía como la rata, güey? No mames. Oye, el ganador, güey. No sé, güey. 10 segundos. No sé, Léctor Viverio. Así, no sé. Uno. No. Era Martín Bravo, güey. Para las respuestas que tenían bien, yo pensé que esta iba a estar bien fácil, cabrón. La rata bravo que jugaba en Pumas. Vamos a cerrar con Kevin. Si la tiene bien, se meten a los octavos de final con una remontada. Si la tienen mal, pues valió madre, cabrón. Así que suerte, Kevin, que salga la última. Dale, dale, Padigol. ¿En qué equipo jugaba Dani Carvajal antes de jugar en el Real Madrid? En el Bayern Leverkusen, papi. Madridista desde siempre. Respuesta correcta, cabrón. A la verga que nos sentaron. Vamos. Qué pedo, güey. Qué buena remontada. Felicidades al equipo 70. Irving Boys, me duelen, cabrón. Sabía, o sea, se estaban mamando. Iban a tener participación perfecta. Yo los quería también ver en octavos de final. Pero ni pedo, güey. Apuestita del día de hoy. Recomendación buenísima en nuestra Liga MX para que la apuesten en One X Beta. Acuérdense que con el código promocional PADILLA escrito en letras minúsculas se van a llevar un 130% adicional a lo que ustedes depositen. Les dejamos el link aquí abajo. Y la apuesta que yo les recomiendo, si lo alcanzan a ver hoy, viernes 14 de julio, es que Monterrey le gana al Mazatlán. Como visitante paga bastante bien. Y si les gusta el riesgo y la chingada, te traigo dos. Una para el sábado y una para el domingo. El sábado, que mi fiera de León, que jugó muy cabrón contra Pachuca, le gana a los Tigres. Como visitante paga más de más 300. O sea, como más 330. Es decir, que si apuestas mil pesos, te llevarías 4,300. Y la otra sería que el domingo Pumas le gana a Pachuca. Un Pachuca que no trae nada, que no está el Chiquito Sánchez, que no está tampoco Luis Gerardo Chávez porque están en selección en Copa Oro, que van a jugar la final. De hecho, el domingo, esas dos me gustan muchísimo. Yo creo que Mohamed va a ganar. Yo creo que el Arcamón va a ganar. Aunque son muy riesgosas una y la otra. Pero creo que son riesgosas que se pueden llegar a tomar. Incluso si las combinas en Parlay te dan más de más mil. Así que apuéstenle por ahí y aquí abajito les dejamos el link para descargar esta aplicación. Y bueno, hasta aquí dejamos esta ronda 2 y ronda 3. Los dieciséisavos de final se acaban de terminar. Nos vemos muy pronto en los octavos de final. Lo estaremos publicando aquí en este mismo canal de YouTube. Esos episodios los grabamos. Esos ya no se hicieron en vivo. Entonces, poco a poquito vamos a ir distribuyendo estos octavos de final. Que les anticipo, ya los hicimos. Quedaron chingoncísimos. Entonces, no se lo vayan a perder. Suscríbanse, activen la campanita. Porque ahora sí, a partir de octavos queda puro goat. Y la final, el campeón se va a llevar veinticinco mil pesos. A su casa se van a llevar ese equipo veinticinco mil. Entonces, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan muy pronto. En menos de una semana van a tener disponible el primer episodio de octavos de final. Nos vemos. Gracias. ¡Gracias!